¡Suscríbete al canal! ¡Y ya está! Y ya está, y sin ningún problema. Además yo creo que estas cosas son las que molan, que cada uno se invente sus historias en el juego, ¿no? A mí estas cosas son las que me motivan, ni esto es lo que me motiva, y ya está. En fin, ¡vamos a ello! ¡Muy buenas! Sed bienvenidos a este vuestro cubil, y sed bienvenidos de nuevo a Outward. Y como podéis comprobar, ya estamos en Cierzo. Como dije, he venido directamente. Sí que me he entretenido, tengo que decir que sí que me he entretenido, la verdad. No he podido evitar enfrentarme con bandidos, pero... vamos, podía haberlo evitado perfectamente. Lo que quiero decir es que no he podido evitar la tentación de darles pa'l pelo. Porque es verdad, es verdad y es así, que Cierzo Neso ahora es bastante, bastante fácil. Muy fácil. Incluso con esta armadura es súper fácil. La verdad, no he tenido ningún problema con los bandidos. Y nada, todo lo que les he saqueado, pues lo he vendido. También he hecho acopio de las cosas que tenía en el inventario también, que he ido cogiendo porque he cogido gaba, ya se he cogido de todo. Pues también he vendido cosas, evidentemente. Total, que entre cosas que he vendido y tal, pues al final he conseguido pillar otro lingote más de oro. O sea que tenemos 300, ya, 307 concretamente. O sea que está bastante bien. Es más, todavía ni he vendido esto, ni nada. Y aún no he entrado a casa para comprobar lo del tema del corazón del gigante. Que yo me presupongo que si no lo vendí, lo tengo que tener aquí. Y es que no me acuerdo... Vale, sí, ¿ves? Corazón de gigante granate. El gran corazón mineralizado de un gigante ceniciento. Así que ya sabemos que tenemos aquí. Mira, además tenemos aquí un zafiro pequeño, una esmeralda grande, una acuamarina pequeña. Jagmanita también tenemos por aquí. O sea, tenemos cosas interesantes, interesantes para vender. Pero en principio no voy a vender. Voy a mirar a ver qué ingredientes tengo y qué cosas puedo fabricar. También me he dado cuenta de una cosa. Como podéis ver, tengo aquí una armadura de saqueador. La armadura de saqueador la acabo de pillar, vamos, la he pillado de camino a Cierzo, matando a bandidos. Y destrozando cosas me he dado cuenta que me salía para fabricar ya el atuendo de cuero. Porque nos pide una armadura básica. En este caso, como la armadura de saqueador es una armadura básica, nos permite fabricarnos la armadura esta del atuendo de cuero con escamas. Como me lo puedo fabricar, pues lo voy a fabricar. Lo voy a fabricar. Why not? Why not? Y ahora la comparamos con la armadura de ceniza, que es la que tenemos equipada ahora mismo. Que nos movíamos más deprisas. Y tengo también que decir que se nota, pero se nota tela, pero tela. O sea, tela no, lo siguiente de tela. O sea, una barbaridad. Se nota tener las botas estas de gran mercader, que es lo que tenemos equipado, que nos da un 15% de velocidad de movimiento. El coste de energía se nos reduce 5%. Y junto con la máscara de perlave. O sea, ya os digo que he ido a velocidades impresionantes. Impresionantes. Solo me faltaría tener una armadura que me diese a un mayor velocidad de movimiento. Entonces, entonces no volvería a quejarme de que no tengo, de que no hay monturas. Con eso, eso es suficiente para movernos por el mapa a mucha velocidad. Pero a muchísima velocidad. O sea, ya os digo que no he tardado, he tardado muy poco. He tardado muy poco. Y he tardado más porque me he entretenido en eso, en eliminar a los bandidos que he visto. Básicamente. Y porque también he cogido manabo y cuatro cosas que he visto. Gabayas, etcétera, etcétera. Que si no, ya os digo que se nota un montón la velocidad de movimiento. Así que hay que tener eso en cuenta. Sobre todo, si vamos a movernos mucho por las zonas. Sería muy, muy, pero que muy interesante pillarnos una armadura que nos dé velocidad de movimiento. Que yo me presupongo que la armadura de comerciante maestro te debe de dar un incremento de velocidad o algo así. Me presupongo. No lo sé. Cuestión de tener los ojos puestos en los mercaderes y en las cosas que vayamos consiguiendo para ver si alguna armadura nos da velocidad. Y guardar esas piezas de armadura en los sitios donde estemos. Y cuando vayamos a ir a otra región, ir, pillarlo, equiparlo y salir por patas. Y así se hace rápidamente el trayecto. En fin. Dicho lo cual, vamos a mirar qué cosas puedo fabricar. Porque no me he dado cuenta que estoy súper falto de pociones de vida. El exidio superviviente. Eso fue lo que pillamos. Ah, pues mira. Pues tenemos de todo. ¿Y esto qué es? Polvo de cristal. Vale. Esto era lo que hacíamos con las piedras de maná. ¿Y qué es esto? Brebaje restaura energía. Energía quemada. Y además ofrece protección en los entornos calientes y helados. Muy interesante. De hecho, nos vamos a fabricar esto porque creo que de esas plantas tenemos. Y si no están a punto de pudrirse... Ah, pues esto no se pudre. La biboja no se pudre. O por lo menos no me sale. ¿Estas cosas se pudren o no se pudren? Esto sí. Esto sí. Esto también. Bueno, esto está a puntico, a puntico, puntico de pudrirse. Se ha pudrido también mucha carne en el trayecto. Pero bueno, o sea, que lo que es los vegetales no parece que se pudran. Bueno, esto sí. Claro, los vegetales que se usan para pociones no perecen. No perecen. Pero lo que son vegetales que se usan para comida, sí. Por lo que veo. Ahora mismo, si os fijáis, el bolsillo lo tengo incrementado. Pero es por el tema de esta armadura. En el momento que me cambia a la armadura de Amolita, no tengo tanto espacio en el bolsillo. Hay ciertas armaduras que tienen un extra de capacidad en el bolsillo y nos permiten llevar más peso. Resisten sin impacto. Defensa del frío. Claro, la cenicienta lo que hace es proteger más de putrefacción. Pero el atuendo con escamas tiene resistencia a impactos mayores y además tiene bonificación al daño. O sea que es interesante. De hecho, me la voy a cambiar. Me la voy a cambiar. Me la voy a cambiar. Sí, esta es la armadura que llevaba el tío de los ojos rojos. Por ahora me voy a quedar así con esta armadura. Total. No pasa nada. Ya iremos viendo las otras. Y mira, le voy a vender también esto. Tengo otro en casa y podría vender más cosas. Pero bueno, en principio vamos a pillarlo. Y estoy pensando en pillarme algún tipo de poción. Porque los trapos no. Este ya lo sé. Pero la poción de estabilidad. ¿Cuál era? Yo de esa tenía. Sí, poción de estabilidad. Aumenta resistencia a los impactos. Bueno. Sería interesante si no tiramos de armadura. Porque si. Esta es una forma de compensar. Si no nos ponemos armadura pesada. Y vamos con escudo. Para tener más resistencia a impacto. Si nos tomamos pociones de resistencia a impacto. Compensamos un poco. El no tener una armadura tan pesada. Y así resistir más o menos igual. Ya sería la leche si nos ponemos armadura pesada. Más poción. Más escudo. Entonces yo creo que es cuestión de. De compensar un poco. Está claro que hay que llevarse un arma secundaria. Porque si no. Ah, por cierto. Me he traído polvo de cristal. Porque voy a hablar con esta. A ver si me devuelve a decir la misión del polvo de cristal. Entonces se la doy. Y pues ya sabéis. Hacemos un poquito de intercambio aquí de guay. ¿Veis? Me estoy quedando sin polvo de cristal. Sí, hombre, sí. Gracias. ¿Necesita algo más? No. Ahora. Te lo devuelvo. Porque ya lo tengo hecho. Y ahí estamos. Y tenemos. 15 de plata. Más unas cuantas pociones. Que. Vendemos. Ok. Perfecto. Y entonces ahora sí. Nos hace un total de. 500. 500 de plata. ¿Por qué quiero vender? Bueno, por cierto. Me voy a terminar de hacer unas cuantas pociones. Pero la idea. Es que he estado pensando. Voy a echar un vistacito. A ver qué habilidades más tenía este. Notas de aquí. Porque lo mismo había alguna que. Me suena a mí que había alguna que me interesaba. No sé. Pero bueno. De todas formas. El dinero nunca viene mal. Y si no lo gasto aquí. Ya lo gastaré en otro. Eso es así. Y por aquí no tengo dinero. Ah. No se me puede. De hecho lo voy a coger. Porque a ver si se me va a olvidar. Encima de todo. O coger el corazón de gigante. Cuando regrese al pantano. Vamos. Y me da ya. El soponcio padre. Y así. Vas a que no. Vas a que no. Hombre. Podría pillar. El zafiro. Esto. Una jamanita. Y la esmeralda grande. Para abrir. Las puertas. De. De hecho yo creo que podría abrir una cualquiera. Creo que no. Para abrir la puerta de la mazmorra. Aquella del troglodita. Como hemos visto en el pantano. Podría hacerlo. Pero bueno. Tengo que dormir. Así que duermo. Termino de averiguar cosas. Y voy a hablar con el erudito. Ah. Antes que nada. Me equipo la espada esta de colmillo. Para repararla. Porque. Aún no ha salido un parche en el juego. Que van a poner que los herreros. Puedan reparar. Cosa que se agradece. Porque. La durabilidad. Se va a la mierda. Cada dos por tres. Entonces. Si vamos a estar. Teniendo que dormir. Para reparar. Pues es un poquito lento el proceso. Entonces está bien. Porque en el parche que. Que está en. En testeo. Ahora mismo. Pues. Una de las cosas es que los herreros. Supongo que a cambio de pelas. Digo yo. Te reparan armas y equipos. Entonces. Ya cuando tenga eso activo. Pues. Ya podremos tirar de. De eso. Mientras. Hay que tener equipado. El arma. Y las cosas que vayamos a reparar. Porque si no. No. No las repara. Así que nada. Vamos a ello. Así ya está reparada al 100%. Nuestra espada de colmillo. Ya me voy a volver a poner la cimitarra. Y ya cuando eso. Ya me la. Me la cambio. Sin carta. Bueno. Pues más o menos. Eh. Creo que ya estoy listo. He hecho varios test también. Porque ya que tenía. Escarabajos de sobra. Y había hecho ya todas las pociones de resistencia. Y de cosas de estas que podía. Pues. Así nos vamos a quedar. Me he hecho por supuesto un poquito de mermelada. Y unos buenos potajas de manabo. Que yo creo que va a ser interesante. Todo lo otro me lo llevo. Todo lo otro me lo llevo. Y. En general se va a quedar toda la cosa esa. Eh. ¿Qué me quedaría por hacer? Echar un vistazo. Bueno. Tengo que coger agua. Eso está claro. Y tengo que echar un vistazo aquí al notas este. Porque no recuerdo yo que habilidades tenía. Perdón. Perdón. Quiero entrenar. Vale. Efectivamente. Teníamos la de infundir nuestra arma con fuego o con hielo. Con fuego o con hielo. Ah. Claro. Espérate. Que para esto teníamos que habernos pillado una cadena. Es verdad. Ah. Que fallo. Que fallo. Y ya no podemos pillarnos más cadenas. Bueno. Pues. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Pues este. Pues Dyla se va a convertir en una especie de monje guerrero. Porque vamos a tirar del árbol aquel que compramos para del... De este. Lo diré. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban las pasivas? Eh. Con encima de línea al ley. No. Esto era. Esto era. La Z. La Z firme este. Creo que era. ¿No? Creo que sí. Este era el que después nos permitía pasar a las dos habilidades de ataque. De cuerpo a cuerpo. Que son las que nos interesan. Pero. Claro. Son 600. Porque si esta vale 600 la de detrás del árbol. Entonces son 600. Bueno. Tampoco son 100 monedas de oro. Que seguramente vamos a pillar. En cuestión de. De nada y menos. Voy a echar un vistazo antes. A las recetas de comida. Porque está visto que. Las recetas de comida son. Son bastante interesantes. Pero claro. Ya si nos pillamos recetas de comida. Hay que tener en cuenta. Que posiblemente tendremos que dedicar parte del tiempo. En Aurai. A recolectar. Pues. Pescado. Carne. O lo que sea. Para prepararnos comida. Y el problema está en que. Claro. Todo eso se va pudriendo. Así que. Es una. Putadilla. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. En fin. Que prácticamente ya estamos listos. Bueno. Podría hablar con este. Para que me dé la misión. De ir a ver. Que como después del pantano iré a ver. Pues la voy a coger. La voy a coger. Y así cuando lleguemos a ver. Tenemos la misión que nos da un rubí. Y. Más dinerito. Más dinerito. Así que. ¿Ves? ¿Está en tu plan de pasar por ver? Pues claro que sí. Venga. Y pillamos otra vez la misión. Esta misión siempre nos salva el culo. Porque nos da un rubí. Que se vende bastante bien. Nos hacen 50 o cosas así de plata. O 60. O sea que está bastante. Bastante. Bastante interesante. Cascada es malita. También sería interesante. Why not. Pero. Ya está. Así nos vamos a quedar. Y ahora vamos a hacer. Pues a lo que hemos venido. Vamos a hablar con este. A ver si nos cuenta algo de los gigantes. Que este nos hablaba algo de los gigantes. ¿Ves? En este caso. Ya nos dice directamente. Debo aprender más sobre los gigantes. No sé. Porque esto antes. No lo decía antes de regresar. Pero no teníamos todavía la misión. Ahora ya tenemos la misión. Lo mismo esto. Ya nos actualiza. La misión. Realmente. No lo sé. Vamos a ver. Debo aprender más sobre los gigantes cenicientos. Y sus ideas religiosas. La cámara azul intenta formalizar una alianza con ellos. Perdona. El uno. ¿Ah? ¿Uno? Vale. Bueno. Pues está visto que como ya hablamos con él. No nos vuelve. No nos vuelve a hablar de él. Vamos a darle al dos. Creo que es enfermo. Vale. Vale. Como de ánimo. Pues nada. Entonces no. Una de dos. O solamente. Te lo dice una vez. El tema esto de. Debo aprender más sobre los gigantes. Tal, tal, tal. Y puede que sea un fallo del juego. Que como nos salió antes de tener la misión. Y le dimos a hablar. Pues eso no se nos ha actualizado. Y lo mismo ahora que tenemos la misión. Pues como ahora ya no nos habla. Pues no se nos va a actualizar. No lo sé. Lo mismo nos cuenta. Porque ya hablamos con él. Pero no teníamos la misión. Y el juego sabe. Que si hablamos con él. O es un fallo. Y ahora ya. Ya da igual. Blessing, supuestamente. Puede ser. Puede ser. Sea como sea. Tampoco nos iba a aliviar mucho. Así que. Bueno. Es una cosa a tener en cuenta. Para. Eh. Nuestros descendientes. O sea. Para otros futuros personajes. Que es que vayamos a jugar. Así que nada. Ya estamos totalmente listos. Y. Nada. No me voy a entretener. Ya lo que voy a hacer es. Directamente. Eh. Con el corazón. De gigante. Pues regresar hacia. Hacia. ¿Tengo agua? ¿Tengo agua? ¿Cuánta agua tengo? Uf. Tengo poquita. Tengo poquita. Tengo que. Tengo que pillar agua. Tengo que pillar agua. Evidentemente. Como la máquina está estropeada. De agua. La fuente. Pues nada. Pillamos salada. Y la rimos. Directamente. Partimos. Hacia el pantano de nuevo. Que como podéis comprobar. La velocidad. Es muy. Pero que muy interesante. He mirado antes. Mercaderes. Hola. Hasta luego. He mirado antes. Los mercaderes. A ver si tenían. Alguna armadura de comerciante. Porque digo. Joder. Es que si tienen. Ya la armadura de comerciante. Bueno. De gran. De maestro. Comerciante. Que creo. Que es la que te da. También. Velocidad. Eh. Pues. En cuanto a la vea. Creo que la voy a pillar. Así es que es una gozada. Así es que es una gozada. Esto de llegar. Y plantarla en la habilidad. Y cargarte a dos de un golpe. Pues que quiero que os diga. Siente. Se siente uno poderoso. Se siente. Siente uno. Una satisfacción. De. Como de progreso. En verdad. Está bastante guapo. Mira a ver. Si además pillamos cositas. No me iba a entretener. Lo sé. Pero es que. ¿Qué queréis que os diga? Es la primera vez. Que puedo llegar a un sitio. Y. Y. Y no sufrir. Y no sufrir. Pero nada. Bueno. Eso ahí te quedas. En fin. Eh. Por supuesto. Ya me he sobrecargado. Eso es así. Eso es así. Pero. Bueno. No pasa nada. Son cosas que puedo vender. Y. Otra cosa que iba a decir. Que aún la velocidad que tenemos. Es. La leche. Ya os digo que me encanta la nueva velocidad. Esta con. Con las botas. Y. Y con todo. Eh. Molaría que te cagas. Tener algún tipo de animal. O de montura. Así. Para cabalgar. Y. Sería la leche. Más si. Si son de esto. En plan. Que no sea un mero caballo. Que sea algo en plan. Todo vistoso. Y todo guapo. Aunque después no sirve para nada. Sea simplemente por velocidad de movimiento. Pero. Molaría un montón. Ese tipo de cosas. Porque son cosas que visualmente molan. Es como las mascotas que nos dan. Esta mascota que tenemos. Sé que hay otra por ahí oculta. Que no hacen nada. Pero. Quedan chulas. Quedan chulas. Mira. Y los cadáveres de los anteriores. En fin. Pues nada. Vamos a ver si llegamos antes. Bueno. Iré antes. Iré directamente a la ciudad de Monzón. Y venderé las cosas. Y después voy para la aldea. Por cierto. No me había fijado. De la cantidad de. De peso que podemos llevar. Con esta armadura. De escamas. En el bolsillo. O sea. No es moco de pavo. Que podemos llevar. 17. O sea. Tendríamos para llevar. Un mogollón de pociones. Muy. Pero que muy interesante. Bueno. Voy a hacer un alto en el camino. Porque. Me estoy dando cuenta. Que esto es uno de esos altares. Que esto supongo que lo podremos activar. Efectivamente. ¿Vale? Y eso me ha hecho recordar. Que el. Notas que estaba pasando. El paso del. Del fantasma. Nos vendió una habilidad. Para obtener beneficios de esos altares. En cada región. También. Algo muy a tener en cuenta. Eso lo tengo. Tengo que tomar nota. Por si. Volvemos a Curson eso. Hacer una paradita por allí. A ver si podemos comprar esa habilidad. Un segundo. Porque. Acabo de encontrar aquí. Este mini campamento. Que yo. La primera vez que pasé. Como iba con más prisa. Pero ahora. Como voy con velocidad suficiente. Pues. Me he dado cuenta de más detalle. Y la verdad. Que había otra tienda de campaña. Y no. Y no la he visto. Bueno. Tampoco es que. Tengo una mierda. Vaya mierda. Tampoco. Lo que sé. Aquí son notas. Ah. Espérate. Porque esto es lo mismo. Esto lo voy a pillar. Porque esto es lo mismo. Es el tío este. Que venía de. De peregrinación. Hacía. Uy. Cuidado. Que ahí tenemos un bicho de aquellos. Pero lo mismo es eso. Aquí ya hace muerto. Un predicante de la sagrada misión. Parece haber recibido un tiro letal. Con una arma levantina. Posiblemente sea el amigo desaparecido de Moffat. ¿Ves tú? Deberéis informar a alguien de Monzón sobre esto. Vale. Y ya está. No lo puedo saquear ni nada. ¿No? Vale. Bueno. Pues mira. De paso hemos completado esta misión. Ahora nos faltaría hablar con el tío de los ojos rojillos. Hasta luego. Mira. Mamón este que no paraba de perseguirnos. Ahora. Que la única diferencia aquí es que. A ver si me pillas. Chavalote. Ahora no me pillan ni queriendo. Venga. Sí, sí. Tú sigue. Sigue. Sígueme todo lo que quieras. Pero vamos. Ya no me pillas. Bueno. La verdad es que corre. Pero que yo corro el doble. Ahora no me da tanto miedo. Además no voy gastando tanta energía. En fin. A ver si llegamos rápidamente a. Mira. Eso es un mercadero. A la ciudad de Monzón. Y ya averiguamos allí. No ha habido ningún problema. He llegado. Vamos. He dejado atrás al bicho. Pero en 0.2. En cuanto he dado un par de cizas por piedras. Ya no. No me ha pillado. Y. Ya estamos en Monzón. Y. Bueno. Aquí lo primero que voy a hacer es hablar con el mofad. Para decirle que hemos encontrado al. Al peregrino. Que venía hacia aquí. Yo creo que estaba por aquí el mofad. Sí. Ahí está. Era este mofad ¿no? Eh. Sí. Así que nada. Y así completamos la misión secundaria. Tenemos que hablar sobre el polomilla del pantano. Hubo suerte. ¿Encontraste a mi amigo perdido? Encontré a un predicante muerto en el camino. Pero no pude identificarlo. Pues entonces debo suponer lo peor. ¿Qué puedes contarme sobre el ataque? Pues estaba junto a un campamento con tres petates. Supongo que estaba acompañado por dos personas más. Tan solo espero que alguno de ellos haya llegado a Monzón sano y salvo. Supongo que sus acompañantes eran. Améli. Amali. Amali y Alenmon. Ambos tenían que volver a casa este mes. Amali. Suele venir a contarme batallitas cuando regresa de sus viajes. Supongo que el único superviviente sería Alenmon. Suele ir a clase de magia en el distrito de los instructores. Si sobrevivió, tal vez pueda contarnos lo que ha ocurrido. Ay, espero. Es la tercera vez en dos meses que alguien desaparece de esta forma. Empieza a preocuparme que haya una conspiración contra la sagrada misión. Los ataques de bandidos son frecuentes. Pero suelen exigir un rescate pasado unos días. Esto parece ser algo mucho más siniestro. Bueno, había sido eliminado con una pistola del heroico reino de Levan. Con una pistola levantina. Así que puede ser que haya alguien por aquí de Levan haciendo de las suyas. Puede ser, puede ser. Vamos a mirar lo que nos ha actualizado en el libro. Purificador. Habla con el filósofo Alenmon al noroeste de Monzón. Bueno, el filósofo supongo que será el Alenmon, ¿ves? El instructor de filósofos. Vale. Pues... No tenía pensado entretenerme mucho en la ciudad. Pero en vista de los nuevos... De esta nueva circunstancia. Me voy a entretener lo suficiente para vender cuatro cosas. Que yo creo que nos va a dar. Las cosas que hemos pillado por el camino yo creo que nos van a dar. Para vender cuatro cosas y con suerte tener suficiente para pillarnos una de las habilidades que nos ofrecía el otro instructor. Pero en fin. Vamos antes a... Y además ya de paso seguramente. ¿Qué hora es? 18.57. Seguramente pasaremos aquí la noche. Pero ya os digo. Antes vamos a hablar con el filósofo. A ver lo que nos cuenta sobre lo ocurrido mientras que estaban acampando. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina